¿Se siente cansado y sin energía? ¿Sufre de una mala digestión? ¿Obesidad? ¿Sobrepeso? ¿Le gustaría verse y sentirse más joven? Descubra el poder de las frutas con Natural Juice Maker, la más asombrosa exprimidora de jugos. Hoy les doy mi secreto. Se trata de Natural Juice Maker, una poderosa máquina extractora de jugos que con introducir la fruta o la verdura obtendrás en cuestión de segundos. Un delicioso jugo nutritivo que conserve todas las características de la fruta sin necesidad de licuar. Simplemente coloque las frutas y vegetales enteros dentro de la máquina. No necesita rebanar ni pelar. Su poderoso motor con cuchillas de acero inoxidable extrae en el jugo concentrado de las frutas y verduras con todo su poder nutricional. Jugo fresco, más saludable, recién exprimido, sin azúcar artificial, sin preservativos. Con Natural Juice Maker todo es más fácil y rápido de preparar. Es fácil, sencillo y muy delicioso. Natural Juice Maker con su avanzada tecnología extrae todos los componentes de las frutas y vegetales. Simplemente introduce la fruta entera y observe. Más jugo con la misma fruta. Natural Juice Maker extrae todos los nutrientes hasta dejar la pulpa completamente seca. Hoy yo te doy una alternativa fácil, económica y muy sana. Es por eso que te invito a que marques a los teléfonos que aparecen en pantalla y pide ya a tu Natural Juice Maker con el 50% de descuento. Dame ahora y le entregaremos Natural Juice Maker con el 50% de descuento. Escuchó bien, por la mitad de su precio original. Natural Juice Maker, además de darle salud a mi familia, es una economía para mi bolsillo. Y como si fuera poco, yo te doy mi set de vasos de cristal. Que por cierto son hermosos, completamente gratis, con tu orden. 6 espectaculares vasos en cristal, gratis. Sí, gratis con su orden. Pero eso no es todo. Ordene ahora mismo Natural Juice Maker. Y le entregaremos gratis este polleto con las mejores recetas de jugoterapia. ¿Qué está esperando? Comuníquese ya.